La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Royalty Minero, una iniciativa que ahora será revisada en el Senado. Para profundizar en este tema, nos acompaña vía telemática el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, gracias por acompañarnos esta tarde en Canal 24 Horas. Buenas tardes, Marcos. Gracias por la invitación. Diputado, primero, ¿cuál es la sensación tras la aprobación durante esta semana por parte de la Cámara de Diputados? Una amplia discusión que se había registrado por algunas semanas respecto a este proyecto de nuevo Royalty Minero y que se suma al esquema impositivo que existe actualmente. Mira, lo primero es una enorme satisfacción porque la verdad es que yo tenía mucho temor que en la votación de la Cámara de Diputados, como se dice en lenguaje popular, las mineras metieran la cola. Cuando se ha discutido temas de esta significación, recordemos que en el anterior debate de Royalty Minero que hubo en el Parlamento, vino acompañado nada menos que por un ex ministro de Economía, Pablo Longueira, que negoció con Sogimich una indicación que le daba invariabilidad tributaria. Y la votaron sin saber que era directamente redactada por el fiscal de la empresa. Y obviamente, estos poderes económicos actúan inhibiendo la democracia, corrompiendo. Así que a mí me parece un gran avance que se haya podido aprobar este Royalty casi exactamente como salió de la Comisión de Minería y especialmente cuando el precio del cobre alcanzó un récord histórico. Estamos en absoluta sintonía con el problema que hoy día hay en el mundo. El mundo está demandando cobre para combatir el cambio climático, pero nosotros queremos que esa riqueza no quede en los bolsillos o en las billeteras de las empresas transnacionales o solo en la familia Luxy. Queremos que llegue al verdadero dueño del cobre en Chile, que es el pueblo chileno. Y por eso entonces que estamos proponiendo este Royalty que implica una recaudación robusta, si es que es aprobado, tal cual salió la Cámara por el Senado. Diputado, para entender y dar un poco de contexto también, ¿por qué se intenta establecer este nuevo esquema impositivo que involucra este Royalty de 3% a las ventas? ¿Y por qué se hace convivir también con el actual régimen impositivo que rige la minería en nuestro país? Bueno, hoy día en Chile hay un sistema en el cual las empresas de la gran minería pagan el impuesto de primera categoría, al igual que cualquier empresa que exista en Chile. Y hay un impuesto específico que se aprobó el año 2004, se modificó el 2010 y que graba las utilidades de las empresas mineras. El problema es que ese impuesto específico no logra recaudar en forma significativa, recauda muy poco, porque las mineras disfrazan sus costos, reportan costos mayores a los costos reales, y eso hace que sus ganancias no sean reales. Nosotros lo que hemos dicho es que si se aprueba este Royalty debe ser derogado el impuesto específico, ya que el Royalty, al ser un cobro que se hace sobre las ventas del mineral, es un cobro muy fácil de recaudar, muy directo, que no se puede eludir y que es mucho mayor en términos de recaudación que el actual impuesto específico. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo, y aquí aprovecho de desmentir lo que ha dicho el ministro Llobet, que se ha transformado en el principal en los vistas de las grandes mineras en Chile y de las transnacionales, es que con el Royalty y más el pago del impuesto de primera categoría, que es lo que nosotros estamos proponiendo, el pago de una empresa minera cuando el cobre está alto, el pago de impuestos debe ser mayor, bordaría el 50%, lo cual es algo absolutamente razonable. Ninguna empresa minera se va a ir de Chile, lo que pasa es que la ganancia abusiva, la ganancia usurera, esa ganancia fácil, la van a tener que compartir con el pueblo de Chile, que es el dueño de este recurso mineral, que es el cobre. Diputado, desde los críticos a este proyecto, a esta iniciativa emanada desde la Cámara de Diputados y Diputados, se ha dicho que la discusión parlamentaria se ha caracterizado por una falta de discusión un poco más técnica, un poco más profunda, y se ha dejado llevar más bien por el momento electoral, el momento del país también. Bueno, primero este proyecto de ley estuvo dos años en la Comisión de Minería, es tiempo más que suficiente, cuando a mí me pidieron verlo en la Comisión de Hacienda, yo inmediatamente accedí a tratarlo, dado que todos nos damos cuenta de lo que está pasando con el cobre. Si este alto precio del cobre no es un fenómeno que tenga que ver con que el mundo se está recuperando después de la pandemia, sí, tiene que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con que hay una demanda mayor de cobre por las políticas de combate al cambio climático, que usan más cobre en todo lo que es la electromovilidad, los motores de los autos eléctricos son con mucho cableado de cobre, y también porque las energías renovables demandan cobre para transmitir esa energía a su punto de acumulación. Por eso entonces que nosotros estamos postulando que esta riqueza tiene que ser bien utilizada, y propusimos además una banda de precios. Hicimos banda por precios del cobre de tal manera que cuando el cobre baje, porque puede ocurrir, yo no soy, nadie puede predecir, si en 10 años más el cobre baja, se cobre menos, se paga menos, pero si el cobre sube y pasa a la barrera de los 5 dólares, que ojalá ocurra, de los 5.50, también las mineras pagan más. Por lo tanto, esta fue una propuesta absolutamente elaborada, con mucho rigor técnico, y lo que pasa acá es un problema de fondo. No están dispuestos las grandes mineras en Chile a compartir la ganancia abusiva que están teniendo, porque no entienden, no se dan cuenta de lo que ha pasado con el pueblo chileno desde el estallido social, que no acepta estas condiciones de realmente saqueo que se está haciendo de este recurso natural clave y no renovable que tiene nuestro país. Ahora, ¿qué ocurre con las cargas impositivas en la industria minera en nuestro país? Si es que lo comparamos, por ejemplo, con otros países que también participan en este importante mercado a nivel internacional. ¿Qué ocurre ahí? Porque, por ejemplo, Bloomberg publicó un gráfico donde se evidenciaba ahí que la carga impositiva en Chile sería mucho mayor. Desde la industria aquí en Chile se ha dicho que esto llamaría a desincentivar la inversión y el desempeño de las empresas en la industria minera aquí en nuestro país. Sí, esto tiene relación, Marcos, con lo que conversamos antes. Blumer se hace eco de una tabla que publicó el ministro de Minería, Juan Carlos Llobet, el gran lodista en Chile de las empresas transnacionales. Parece que se olvida que es ministro de Chile, parece más bien ministro de la BHB Billington, de las empresas transnacionales. Pero bueno, él hace una tabla en que suma a su cálculo de pago de impuestos el impuesto específico a la minería. Yo, en la Comisión de Hacienda, lo emplacé públicamente, esto está grabado, pidiéndole que el gobierno hiciera una indicación a este proyecto ley de Royalty derogando el impuesto específico, de tal manera que se pagaran por la minería dos impuestos. El impuesto primera categoría, que pagan todas las empresas, y un segundo pago, que es una regalía, el Royalty por explotar el cobre. Con esos dos impuestos estamos llegando a una tasa cuando el precio es alto, cercano al 50%, que es muy parecido al 45-40 que tienen otros países del mundo. Por lo tanto, es absolutamente viable. Este proyecto Royalty Marco no frena ninguna inversión. Lo único que frena es la ganancia abusiva que tienen hoy día las grandes mineras del cobre, y eso es un acto de dignidad, de soberanía de Chile. Sí, pero se ha insistido muchísimo, diputado, desde la industria, también por parte, usted lo mencionaba, del ministro, el biministro de Energía y Minería, que con esta carga impositiva se desincentiva la inversión en nuestro país en minería en específico. Disculpe, diputado. Entonces, la pregunta va más bien a cómo se podría llegar a enfrentar eventualmente si es que ante el aumento de carga impositiva las empresas deciden no seguir invirtiendo en nuestro país. Esto es un caso hipotético. Claramente la ley continúa, así, tramitación en el Parlamento. Sí, lo que pasa, Marco, es que hay que comprender cuánto es el costo de producir cobre en Chile. Las mineras más rentables, que son las grandes, tienen un costo que está en 2 dólares. Una minera mediana, un poco más compleja, o por sus costos distintos, puede tener 2 dólares 50, pero hoy día el cobre está en 4 dólares 50. O sea, ellos cubren todo su costo de producción, y todo el resto sobre cuando el cobre está a 3 dólares, a 3.50, a 4, es pura ganancia. Entonces, ¿por qué una empresa se va a retirar de Chile cuando la ganancia que tiene es espectacular? Aún con el Royalty. Es una ganancia mucho mayor a la que tú tienes en cualquier negocio. Por eso, con los economistas que hicimos esta propuesta, acumulamos el concepto de la renta minera, que proviene de ello. La renta quiere decir, el cobre en Chile es un negocio que reporta la utilidad de cualquier negocio que en promedio se ubica en un 10%. Pero después de ese 10%, hay una ganancia extraordinaria en la renta minera. El año pasado la renta minera fueron 20.000 millones de dólares, ganancia extraordinaria. Y nosotros, con nuestra propuesta de Royalty, solamente estamos usando o capturando para el Estado, que es el pueblo de Chile, el dueño del cobre, el 50% de la renta minera. Por lo tanto, es una relación justa, es una relación equilibrada. Lo que uno no puede aceptar es que hayan empresas que creen que acá, en Chile, tienen el derecho de llevarse toda la riqueza nacional sin aportar al desarrollo del país. Y eso es lo que nosotros no aceptamos y yo estoy muy contento, estoy orgulloso que la Cámara de Diputados haya respaldado este proyecto de Royalty porque demuestra que esto no es solamente una idea del Partido Comunista o de la Federación Regionalista. Hoy día esta es una lucha que estamos iniciando en la Cámara de Diputados y esperamos que el Senado no nos falle. Ahora, ¿qué espera usted, diputado, de cómo continúe la tramitación en el Parlamento? ¿Avanza esta iniciativa al Senado? La presidenta de la corporación ha mencionado que está dispuesta a que esta iniciativa se siga discutiendo ahí, por cierto, en la Cámara Alta. ¿Qué espera usted? Porque también, por ejemplo, por parte de diputados oficialistas presentaron ya una reserva de constitucionalidad al respecto, respecto a esta misma iniciativa. Bueno, el proyecto de ley fue despachado por la Cámara de Diputados, hoy día va al Senado. Yo tengo la sospecha, el temor, que el gobierno va a intentar armar en el Senado una cosa para desnaturalizar este proyecto de ley. Una negociación como lo que estaban en los años 90 con la concertación, yo le llamo negociación trucha, en que en el fondo dicen que van a hacer algo pero terminan no haciendo ningún cambio profundo. Y por supuesto que vamos a estar muy vigilantes para denunciar esa situación. Lo que hoy día Chile requiere es que se haga un rollo anti-robusto y no normas como la que hicieron en el año 2011, no la que se hicieron en el año 2004, cuando estaba Ricardo Lagos, cuando estaba Piñera, que fueron impuestos que no capturan la renta minera. Si este negocio es altamente rentable y espectacular, y te digo más, Marcos, en unos años más, perdón, va a ser aún más espectacular. ¿Sabes por qué? Porque la demanda por cobre en el mundo va a seguir creciendo y nosotros tenemos que pensar en cómo usamos esa riqueza para desarrollar el país. Yo te cuento una cosa. Nosotros, en nuestra indicación, propusimos que cuando una empresa, las empresas transnacionales producen, sobre todo, concentrado cobre, cuando una empresa transnacional o privada procesa el cobre en Chile, lo funda en Chile, esa empresa tenga un incentivo, un descuento en el pago del rollo. Queremos que en Chile se desarrolle, ojalá, en unos años más, la manufactura de cobre para que tengamos cañerías, cableados, y tengamos también más empleo de calidad y también desarrollo nacional. Pero hoy día las transnacionales se llevan el cobre como concentrado y el único que está fundiendo cobre en Chile en grandes proporciones es Codelco, pero Codelco solo produce el 30%. Por lo tanto, este es un tema estratégico para el desarrollo del país y, bueno, es clave que el Senado nos escuche, que no se deje seducir por el gobierno o que se deje corromper derechamente por este poder económico que son las mineras, que también actúan, como lo vimos en su minuto, como actuó Soquimich, corrompiendo al Parlamento. Bien, diputado Daniel Núñez, muchas gracias por haber conversado con nosotros respecto al royalty, a la minería que avanza entonces al Senado. Diputado Daniel Núñez, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. No, muchas gracias a ustedes y saludo a los televidentes.